Solo queda agradecerles a los pequeñitos por habernos ayudado ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, son gigantes! Muy bien, camaradas de YouTube, hoy vamos a hackear Garden of Bambam 6 Primero, hackearemos la zona del Levil Opila Después, buscaremos misterios en la pelea final del señor Dadadou con el Levil Nanda Y tal vez, un final secreto Así que quédate hasta el final de este video, deja tu like y comenta ¡Hackear Dadadou! Porque nadie puede evitar ser hackeado Y recuerda que hace un día subió una canción llamada Ivan Balina Si esta canción llega a 50.000 likes, subiré otra canción Así que todos vayan a escucharla Muy bien, chicos, estamos aquí en Garden of Bambam 6 Si se dan cuenta, tengo el control remoto de color verde ¿Quieren saber cómo lo desbloqueé? Pues díganme en un comentario Prometo decirles Eso sí, no se me olvida, ¿verdad, Jester? Así que vamos a agarrar esta tarjeta y nos dirigimos a la zona del Levil Opila Por cierto, chicos, aquí está el Baby Opila Está cuidando que Nam Nam no se convierte en Levil Nam Nam al final del video Bien pensado, Woody Vígilalo bien a este rufián No podemos tener problemas al final, ¿ok? Espera un segundo ¿Pero qué hace el Baby Opila ahí? Se supone que estabas convertido en un Levil Opila gigante Espero que aparezca al final Porque si no, no va a haber combate contra el Levil Opila Oye, ¿y esta sanguijuela qué hace aquí? Es un Naughty One ¿Qué rayos, Stinger Flynn? ¿Es tu amigo? Sí, claro que es mi amigo Todos saben que las medusas y las sanguijuelas somos mejores amigos ¿En serio? Yo no sabía que se llevaban tan bien Eso quiere decir que no me va a comer, ¿verdad? Muy bien, ¿y qué hace aquí Bambalina? Ok, Bambalina, ¿no te habían secuestrado? No tengo ni idea de qué haces ahí Pero bueno Ahora mismo, chicos, vamos inmediatamente a la zona del final Ya está prendida esta zona Así que podemos ir caminando tranquilamente Espero que no me salga un Evil malvado Mira, desde aquí se ve Bambalina Hey, mira, aquí estoy Esa Bambalina siempre tan bella Pero recuerda que me divorcié de ella Se los explico en la canción que les dije hace un momento Así que vayan a escucharla Muy bien Vamos a continuar, chicos Se escuchan ruidos extraños Algo así como... Recuerden que en el video anterior ya vimos las cintas... Uy, cuidado Necesitamos hablarle al dron Hola Voy a lanzar al dron para allá Y les estaba diciendo que en el video anterior Ya vimos todas las cintas de Garden of Bambalina Vamos a mover el dron, ¿vale? De hecho, con ayuda de los hacks podría irme... Pues volando, chicos No necesitamos hacer esto Nosotros somos hackers No necesitamos de esto, dron Vámonos volando Perfecto, hemos llegado Vamos a picarle justamente... Oh, mira, otra cinta Ok, le picamos aquí ¿Por qué hay otra allá justamente? Tengo que picarle a las dos A ver, le pico Anda Sí necesitábamos las dos para abrir esta puerta Curioso, ¿no? ¿Aló? ¿Hay alguien en casa? ¿Qué demonios? Ahora tenemos que hacer el puzzle ¡Ey, Cherif! ¿Qué haces aquí? El Cherif Twaster, chicos Lo hemos desbloqueado Seguramente quiere de mis rosquillas No te voy a dar Esos detectives solo se la pasan pensando en comida Vóngase a hacer su trabajo, señor Vamos a picarle a esto, chicos El Cherif me tiene bastante enojado, ¿eh? Le hablamos al dron Perfecto, le picamos ahí Eso es, bien hecho ¿Ve cómo el dron sí trabaja? Usted se la pasa ahí solo viendo Usted es un rufián De hecho, chicos Antes de resolver este puzzle Me gustaría observar la zona Pero desde afuera Obviamente con ayuda de los hacks Le picamos a este botón Y no hay absolutamente nada ¿Esto qué es? ¡Oh! ¿Esto es una zona secreta? ¿Qué es esto, chicos? ¿A dónde dirige esto? No tengo ni idea de a dónde lleve eso Y allá veníamos Y nos metimos justamente por aquí, ¿vale? Así que no hay nada en la zona de afuera Y creo que por aquí está el combate con el Baby Opila ¿Dónde está el Baby Opila? ¡Oh! De hecho, en los videos anteriores Sí lo lograba ver, chicos No, no tengo ni idea, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Acabo de spoilear algo importante ¡Ja! Muy bien, chicos Vayámonos por partes ¿Verdad? Que sí, Cherif Primero lo primero Y segundo lo segundo No hay muchas cosas que ver por aquí, chicos Solamente que el Cherif apareció Y que el dron es mucho más efectivo que el Cherif Solo eso hemos descubierto hasta el momento Vamos a ver ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Al parecer no hay nadie aquí ¡Oh! ¡Oh! El Kittisaurus está aquí No puede ser Se le ven los bigotillos y todo No tengo ni idea de quién lo dejó aquí encerrado en este lugar Tranquilo, hermano Quieres volverte a enfrentar al Baby Opila, ¿verdad? Pero debes dejarme ese trabajo a mí, ¿vale? Porque lo tengo que hackear Vamos a dejar tranquilamente al Kittisaurus Antes de que nos coma Y vamos a ver a los pequeños hijos de Siringeo ¿Dónde están? Aquí están Mis personas favoritas Hola Ok, están hablando un poco sobre su padre Vamos a agarrar todos los caramelos, chicos Intenten decir caramelos camarón muy rápido, chicos Y varias veces Van a ver que se van a trabar Caramelo, caramón, caramelo A ver, ya me equivoqué Ya me equivoqué, chicos Muy bien, chicos Ya tenemos todas las paletas Y ahora solo queda agradecerles a los pequeñitos Por habernos ayudado ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, es un gigante! ¿Qué le pasa? ¡Mira! ¡Está gigante tu hermano! ¡No puede ser! ¿Qué le pasó, amigo? ¡Ah, perdón! Es que se comió muchas paletas ¡Jiji! ¿Se comió muchas paletas? ¿Dices? ¡Es un dragón, amigo! ¡Sí, no puedo tocar, chicos! Me pregunto si lo podré agarrar como pelota ¡Oh, mira, 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 mira! El dron lo empujó ¿Vieron? El dron sí puede empujarlo Quiero que observen esto, chicos Miren Que vaya, que vaya el dron Que vaya el dron ¡Eso! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Bien hecho, dron! ¡Vamos, dron! ¡Vamos! ¡Eso! El dron puede empujarlo, chicos ¡No, espera! ¡Está girando en su propio eje! ¿Qué le pasa, chicos? ¡Está bailando breakdance! Me pregunto si se lo podré lanzar a Levi Lopila Ahorita que bajemos ¡Ay, dron, chocaste! Pégale, pégale un poco más Pégale un poco más ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso! El dron se va a enojar conmigo Por favor, no le cuentes a tu papá Que estuve jugando con tu hermanito Ya me voy ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Uy! ¿Qué pasa? Ah, es que activé la luz, ¿verdad? Velocidad máxima 15 ¡Ah! Yo voy a superar esa velocidad ¡Vamos! ¡Sí! Cuidado, me caigo ¡Sí! Cuidado ¡Uy! Dice, rápido, quédate en el medio Así se ve la zona de Opila Cuando está oscuro Pero si le prendo Se ve justamente así Interesante, ¿no? Ahora vamos a descubrir Todos los secretos de esta zona Primero Vamos a acercarnos Al Evil Opila A ver qué tal se ve ¡Uy! Interesante Oye, ¿eso qué es? Alguien no hizo bien su trabajo Esta roca debía ir adentro Muy bien, Baman He venido a salvarte ¡Cuidado! ¡Cuidado, Baman! ¡No! ¡Mato a Bambani y a mí! Creo que por eso le caigo mal a Bambani Voy a prender las luces Y voy a ponerme justamente aquí ¡Cuidado, cuidado, Baman! No puede ser Siempre me ataca a mí, chicos Creo que le caigo mal Ahora Seguramente tú te estés preguntando ¿Qué pasaría si me salgo de esta zona? O sea, si me coloco un poquito más lejos Vamos a ver si me alcanza Justamente aquí, chicos A ver ¡Uy, cuidado! ¡Ay, si me va a matar! ¡No, si me mató! ¡What the fuck! No siquiera vi qué pasó Muy bien, al parecer a cualquier lugar O a cualquier sitio que yo me vaya Ese pájaro me va a matar ¿Pero qué pasa si me teletransporto encima de él? Me voy a teletransportar Justamente aquí en su cabeza ¡Ay, ay, ay, no me pasa nada! ¡Eh, eh! ¡Azálvame, Opila! ¡Oh, no me mató! ¡No! ¡Sí me mató! Muy bien, Cherif Usted quédese ahí Y yo lo observo Es más, creo que tiene que irse un poco más para allá Vale, creo que le tengo que hablar Ven, Opila Opila, atácalo ahí No, no lo ataca El Cherif es inmune Muy bien, Bambalina Tú solamente tienes que decir Alguna operación matemática Algo muy inteligente, ¿sabes? ¡Y dos más dos igual a pez! Sí, sí, bien hecho, Bambalina Pero no reacciona Porque solo me atacas a mí ¿Qué pasa? Solo me odia a mí ¿Por qué? Muy bien, chicos Evil Opila me ha obligado He invocado al Kitty Saurius Al Evil Nam Nam Y ellos van a protegerme Así que intenta atacarme ahora No, espera, espera, espera No, 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 no Me atacó, chicos Muy bien, chicos He invocado al Mr. K-Bob gigante Solamente él puede enfrentarse Al Baby Opila gigante ¡Corre, corre, corre! Vale, él se lo va a llevar ¡Eso! ¡Bien! Ahora corre, corre Agarramos linterna Y ahora con ayuda de los Hacks Espera, ¿pero qué le hizo al Mr. K-Bob? No le hizo nada Solamente él se lo come Y luego vuelve a aparecer allá Vamos a ponernos aquí Vamos a tirar esto Un bote de Gibanion Y ahora vamos a ver esta escena, chicos ¿Vas a venir? ¡Eso! ¡Uy! Agarró el Gibanion Quiero ver esto, chicos ¿Qué le hace? ¿Desaparece simplemente? Mira, ahí lo tiene Mira, no le está haciendo nada Solamente lo ve Y desaparece, chicos Vale, vamos a ver esta escena de cerca ¡Uy! ¡Eso! Y ahora Colocamos Las dos Muy bien Vamos a darle toques al Opila Beard Ahí viene Bien ¡Eso es! ¡Uy! 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 Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo, chicos Lo veo ¡Electrocuta! Vamos a subirlos encima de él, chicos ¡Uuuh! Este fue el final del Evil Opila Voy a picarle acá Eso es Y va a aparecer el Evil Opila Ok Vale ¡Uy! Cuidado Cuidado ¡Uy! ¿Desaparecí una cosa? ¿Qué pasó? ¡Anda! Lo que pasa, chicos Es que lo aplasta Yo no sabía que lo aplastaba Baby Opila ¿Estás bien? ¡Ey! Vuelve aquí ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Mira, mira, mira Ahí está ¡Oh! Se metió aquí a los arbustos ¡Ah! Mira, aquí está Aquí está ¡Luego entré! Ahí está el Rufián, chicos Escapa justamente después de todo lo que provocó ¡El Evil Opila! ¡Está abajo! Yo no sabía, chicos, que estaba aquí Y también Mr. K-Bob está abajo del suelo, eh Aquí, justamente, con sus guantes de box Este sí es un héroe, de verdad ¿A dónde va, mamá, mamá, después? A ver, por aquí puedo ir Se mete y se queda aquí Va, ¿por qué no me sigues? Hace como que se va, pero realmente se queda, chicos Es un maestro de la ilusión y del engaño Oye, amigos, ¿por qué te faltan los brazos? ¿Qué te han pasado? Seguramente con un chiste Muy bien, chicos, tenemos esta tarjeta Y terminemos también esta tarjeta La tarjeta esta la encontramos, recuerden En la zona de la vaquita Obviamente yo utilicé los hacks Pero si tú tienes todas las tarjetas Ya te va a ser posible obtener la última tarjeta Que es esta, para la sala misteriosa No vale la pena hacer este puzzle Pues no hay nada aquí Igualmente ahorita la investigamos Vamos a la zona más importante Aquí en la zona del señor Dadadú ¡Oh, miren! Hay un auto igual aquí ¿Qué hace? ¿Y un jester? ¡Oh! Me mata el Naughty One Me mató en la zona del señor Dadadú No tengo ni idea de por qué me ha matado Miren, ya no está el Naughty One Estaba justamente aquí, ¿verdad? ¿O lo habré soñado? Era una especie de sueño y este Pero tú sigues aquí ¿Y por qué tus ojos están sobre la cabeza? Creo que es una especie de chiste, chicos ¿Quieres que me ría? Al fin haces un buen chiste, hermano Ok, aquí hay un caso de la reina Vamos a leer lo que dice el letrero del señor Dadadú El señor Dadadú dice Madurar es darse cuenta de las sanguijuelas Vienen en todas las formas y tamaños Ok, no me entiendo mucho de esto Creo que se refiere a que madurar es como las sanguijuelas, ¿no? Que vienen en todas las formas y tamaños Bien dicho, señor Dadadú Y linda corbata, por cierto Espero que no esté aquí, ¿eh? Observándome O dice tipo 1 Givani, Jumbo Josh, Bambalina, Capitán Fiddler, Sofilavir, Nap Nap Tipo 4 Está un poco borroso, ¿eh? Tipo 3 Tipo 5 Tipo 6 No entiendo nada Muy bien, chicos Pues ya vimos todo ¡Oh, no! La sanguijuela aparece de nuevo I told you nothing bad would happen Cállate un rato Bobo Ok, estamos aquí, miran Un auto igual gigante Oh, ¿de dónde ha salido? Espero que Neville Nap Nap combata contra él también Sería un combate épico Pero parece que no se mueve, chicos ¿Nos ayudará para la pelea final, Jester? Ah, perfecto Vamos a ver qué pasa con Nap Nap Cuando se va por aquí arriba, ¿eh? Sal Sal, hermano ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, oh! ¡Epa! Se fue demasiado rápido Increíble Ah, mira, ahí está Ahí está Nap Nap Está en el techo ¡Wow! Increíble, Nap Nap ¿Me puedo teletransportar aquí, eh? Ah, pero está en medio del techo Se quedó ahí como que bugueado, ¿no? Ah, pero tengo una idea Metamos al Baby Opila aquí Y alguien cierre la puerta Es un rufián Intentó matarme, Bamban Te mereces esto y más Espero que reflexiones en lo que hiciste, ¿vale? El Baby Opila está encarcelado Nap Nap está liberado Y Jester está aquí caminando conmigo Bien, bien Todo está saliendo muy bien Ahorita vamos a hackear, chicos El final para ver todas las escenas un poco mejor Y tal vez podamos desbloquear algún final secreto ¿Quién sabe, verdad, Bamban? No se preocupen, amigos Yo tengo los hacks ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto? Desbloqueado De nada, Bamban De nada Escuchen, amigos Va a aparecer el señor Dadadou En un segundo Tenemos que usar este cañón Ok, me dicen que le pica este botón Pero ya está aquí, miren No tenemos que abrir el cofre ¿Cuándo aparece Nap Nap? ¡Eh, mira! Ahí está, Nap Nap ¡Eh! ¡No! Nap Nap ¡Guau, guau! Le está picando muchas veces ¡Ja, en la cara! ¡La cara de Nap Nap! ¡Oleado, dice! ¡Oleados todos! ¡Uh, uh! ¿Qué? ¿Está saliendo el cetro? ¡Oh, mira! Ahí está ¡Hola! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Detente! ¡Uy! ¡Me atravesó! Dice que no le importo, chicos ¿Qué pasa si me subo arriba de él? ¡Miren, le estoy pisando la cola! ¡Oye, vete a tu casa! Muy bien, chicos Puse un poco de luz Para que se vea el combate De Nap Nap, ¿eh? Ok, mira, mira, mira Vamos a ver esto De cerca ¡Oh! ¡Lo inyecta! Eso yo no lo vi ¡Oh, cuidado! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Desapareció? ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! Yo estaba en ese cañón ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Wow, wow! ¡Atrás! ¡Araña! ¡Atrás! ¡Eh, mira, le está pegando! ¡Wow! ¡Se dieron un beso, chicos! ¡Oh! ¡Cachetadón! ¡Oh, se fue! ¡Corre, dice! ¡Corre! ¡Espera! ¡Quiero ver esto! ¡Me mataron! ¡¿Quién me mató?! Seguramente fue el Naughty One, chicos Quiero ver a dónde se va Evil Nap Nap Con el señor Dadadum ¡No, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Me va a matar! ¡Adiós! Ok, creo que si me pongo aquí, chicos No me mata ¡No me mata! ¡No me mata! ¡No me mata! ¡Así me mata! ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba arriba del cañón Ok, me voy a teletransportar al techo Aquí no me va a alcanzar, seguramente Chicos, pues ha desaparecido el señor Dadadum Miren, están hablando otra vez en su jaula Pues quién sabe, chicos No está el señor Dadadum Ha desaparecido, ¿verdad? Miren, chicos, cómo lo traigo ¡Me quiere dar un abrazo! Ahora vamos a correr, chicos ¡Corramos, corramos! Yester se cae aquí, ¿verdad? ¡Goodbye! A ver ¿Yester? ¡Se avienta! ¡Oh! ¡No, Yester! ¡Se ha muerto, chicos! Bien, bien, bien Vamos a ver el combate final ¡Hemos llegado! Voy a poner un poco de luz Creo ¡Uy! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Increíble, chicos! Miren, los atravieso ¡Wow! Ahora yo soy del equipo De los malvados ¡Muy bien, Bambam! ¡Ríndete! ¡Nosotros te derrotaremos! ¡Me hice malo, chicos, ahora! ¿Con quién habla? ¿Con quién habla? ¿Hablando conmigo? ¡Oh! ¡No, espera! ¡Uy! ¡Miren, no se ve nada! ¡Wow! Pues en este final secreto Nosotros éramos los malos Al parecer, al final Nos unimos al equipo De los malos Y golpeamos un poco a Bambam Pero se lo merece Por lo que hizo en mi canción De Ay, Bambalina Les recomiendo que te la veas Y aquí a la derecha Te voy a dejar un video Súper importante Para que te lo veas completo Y aquí en la izquierda está mi cara Para que le piques ahí Y te suscribas Sea feliz Soy Daemon Y nos vemos en la siguiente, ¿vale? ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias.